a los diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde en esta sesión y a quienes nos siguen también por los diversos medios y redes sociales. Consideramos muy importante mi compañera diputada Laura Beristain y una servidora y muy oportuno traer en este momento, hacer este exhorto, este llamado respetuoso a las autoridades competentes para la consideración y puesta en marcha de este instituto que ha sido considerado desde hace ya cinco años en la ley que para tal efecto se expidió y que por alguna u otra razón no se ha concretado, es decir, no ha iniciado sus funciones a pesar de las cifras que todos ya conocemos y me parece importante volver a mencionar ya que de acuerdo a datos recabados por la Comisión Nacional para el Combate a las Adicciones en el año dos mil dieciséis, es decir, hace un año, más de dos millones de jóvenes mexicanos requerían de tratamiento y rehabilitación debido al consumo y abuso de sustancias siendo la marihuana y el alcohol las más frecuentes. Es decir, si estamos hablando de personas que requieren ya un tratamiento de esta naturaleza bajo el esquema de hospitalización, tenemos una cifra mucho mayor de aquellos que están atravesando por un problema derivado por adicciones, por consumo de sustancias lícitas e ilícitas que los ponen en una situación muy difícil. Y Quintana Roo presenta estadísticas alarmantes en cuanto al consumo de drogas y alcohol por parte de nuestros jóvenes estudiantes a nivel secundaria y bachillerato ubicándose también bastante por encima de la media nacional en el consumo de drogas y dentro de la media nacional en el consumo de alcohol. Hago énfasis en que estamos hablando de jóvenes en estas edades que están requiriendo tratamientos de hospitalización, de rehabilitación y esto quiere decir que llevan ya años consumiendo estas sustancias con lo cual deducimos que inician o tienen el primer contacto con las drogas alrededor de los nueve, diez años. Si esto no nos mueve a tomar las medidas que debemos de tomar como autoridades para prevenir que se siga dando esta problemática, no sé qué tendría que pasar. Quienes tenemos hijos, sabemos que la edad de la adolescencia es la etapa difícil en la que muchas veces inicia ese contacto con las sustancias y estamos muy alertas como padres de familia en estas edades de nuestros hijos. Pero resulta difícil imaginar que nuestros hijos o los niños entre los nueve y los diez años entre cuarto y quinto de primaria estén consumiendo estas sustancias. Y lo quiero volver a poner en esta tribuna sobre la mesa para que todos reflexionemos y hacer la invitación a mis compañeros diputados sobre la importancia de trabajar en estos temas que a todos nos atañen y que a todos nos perjudican. Porque el consumo de drogas puede ser origen o resultado de muchas otras problemáticas sociales que vivimos en nuestro estado. Puede ser el origen y el resultado de la desintegración familiar. Puede ser el origen o el resultado de la soledad en la que viven muchos jóvenes y muchas personas, muchos quintanarroenses y requiere de la atención de todas las autoridades. Por eso hacemos este llamado en este tiempo y consideramos importante mencionar que este exhorto se presenta dado que nos encontramos próximos al análisis del presupuesto de egresos para dos mil dieciocho. Momento preciso para definir las prioridades que debemos atender como Estado. Es increíble saber que hay muchas personas, muchas agrupaciones, sociedad civil organizada, atendiendo a personas con algún tipo de adicción, pero resultan esfuerzos aislados. Hay muchos lugares donde se pueden internar las personas que si bien surgen con la mejor de las intenciones, muchas veces la falta de supervisión, de control, de apoyo por parte de las autoridades hace que no estemos cumpliendo el objetivo, que es un objetivo común, que es una causa que nos une como quintanarroenses y por eso consideramos de tal relevancia que se cree este instituto que ya está dispuesto en esta ley, pero por alguna u otra razón no se ha creado. Es importante que exista un organismo que dirija las políticas públicas encaminadas a la prevención y a la atención de las personas con adicciones y a sus familiares, lo cual también resulta muy importante. Por eso hacemos votos porque las autoridades a quienes exhortamos en este documento, los diputados de esta legislatura, tengan esa sensibilidad. Sabemos que dentro del Plan Estatal de Desarrollo está contemplado el ir cerrando estas brechas de desigualdad y las personas y las familias de las personas que padecen o que tienen algún tipo de adicción se encuentran en muchos aspectos en desigualdad con respecto a la posibilidad de alcanzar mejores oportunidades. Queremos reiterar la importancia de trabajar en este sentido y agradecemos la atención de los diputados, de las comisiones, a quienes se ha turnado este exhorto para que sea resuelto lo más pronto posible. Es cuanto. Muchas gracias.